Audiovedabase.com presenta Srechaitanya Charita Ambrita Adilila, Capítulo 6, Texto 101 Atma Haite Krishna Bhakti, Badakari Maane, Haite Pajutta Sastra, Vashana Pramaane Traducción, por su Divina Gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada El Señor Krishna considera que sus devotos son más grandes que él mismo. A este respecto, las escrituras dan abundantes evidencias. Texto 102 Traducción y significado, por su Divina Gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Oh Udhava, ni Brahma, ni Sankara, ni Sankarsana, ni Lashmi, ni siquiera mi propia persona, es tan querida para mí como tú. Significado Este verso pertenece al Shri Madhagavatam 11.14.15 Texto 103 Traducción, por su Divina Gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada La dulzura de Sri Krishna, no es para que la saboreen los que se creen iguales a Krishna. Solo se puede saborear por medio del sentimiento de servidumbre. Texto 104 Traducción y significado, por su Divina Gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Esta conclusión de las escrituras reveladas, es también la comprensión de los devotos con experiencia. Por el contrario, los insensatos y los brigones no pueden comprender las opulencias de las emociones de la devoción. Significado Cuando alguien se libera en la forma de liberación sarupia y consigue una forma espiritual exacta a la de Vishnu, no le es posible saborear la relación de los compañeros personales de Krishna en sus dulces intercambios. Por el contrario, los devotos de Krishna en sus relaciones de amor con Krishna, olvidan a veces su propia identidad. A veces creen ser uno con Krishna y de este modo experimentan una dulzura aún mayor. Las personas en general, solamente a causa de su insensatez, intentan hacer amos y señores de todo, olvidando la dulzura trascendental del servicio al Señor. Cuando alguien ha hecho verdaderos progresos en la comprensión espiritual, puede aceptar la servidumbre trascendental hacia el Señor sin dudarlo un momento. Gracias. Gracias. Gracias.